Sí, buenas tardes. Bueno, les presento lo que es mi investigación documental y de campo, lo que es el resumen de mi informe final. El tema que he estado trabajando es dificultades de la facturación electrónica en los pequeños comercios del régimen de incorporación fiscal. El resumen de mi trabajo de investigación, los principales resultados que obtuve de esta investigación, así como las recomendaciones finales después de un análisis de estos resultados. Existen tres puntos claves en los que se basa esta investigación. Lo que es la reforma fiscal del año 2014, que trajo cambios significativos para los contribuyentes, en especial para los pequeños contribuyentes, lo que es el régimen de incorporación fiscal, porque este régimen surge de esta reforma y sustituye lo que eran los repecos. Más bien, los repecos desaparecen y se anexan a este régimen. Y lo que es la facturación electrónica, que es el tema central de mi investigación, y que se convierte en obligatoria para este año, del 2014. También quiero hablar un poco de los antecedentes de lo que es la factura electrónica. Bueno, como bien sabemos, la mayoría de los mexicanos trabajaban de manera informal. Entonces fue por eso que se crea el régimen del pequeño contribuyente, para que todas estas personas que representaban el 80% más o menos de los contribuyentes, pues pudieran declarar lo que eran sus ingresos y así contribuirlo. Sin embargo, este régimen repeco no existía un control, ya que cada quien llevaba sus anotaciones en sus diarios de ingresos y egresos y pues cada quien ponía lo que quería. Entonces en el año 2000 y 2010 existe una enorme evasión fiscal equivalente al 96% de lo recaudado por este concepto. Debido a todo esto, el repeco no estaba funcionando como debería y se hace una modificación a la ley, la reforma fiscal 2014, y surge lo que es el régimen de incorporación fiscal, el llamado RIF, y todas estas personas que antes eran repecos pasan a formar parte de este régimen. Y bueno, con la entrada en vigor de esta reforma, se hace obligatoria la facturación electrónica. El comprobante fiscal o factura electrónica es que es completamente lo mismo, se usaron desde el año 2005 y ya a partir de este año se convierte en obligatoria como un medio para comprobar un gasto. Entonces para poder emitir CFDI es necesario contar con lo que es la firma electrónica avanzada, la FIEL, que se tramita a través de el SAT, el certificado de sello digital y también para poder validar esta factura se necesita mandarlo con un proveedor autorizado de certificación. Todos estos cambios trajeron dificultades para los pequeños contribuyentes que en ese momento no estaban actualizados, no conocían, muchos no tenían ni idea de cómo se utilizaba una computadora. Entonces nuestra investigación se basa en todas esas personas que antes eran repecos y ahora son RIF, cuáles han sido las principales dificultades que han tenido al enfrentarse en esta nueva modernización, esta nueva reforma, este nuevo régimen y pues por ende la facturación electrónica. Bien, utilizamos dos métodos, el método cualitativo que consistió en una entrevista a un contribuyente del ramo ferretero específicamente que nos platicó cuáles eran las principales dificultades a las que él se enfrenta al emitir una factura, cómo fue el cambio para él. Bueno y todas estas respuestas, esta información que él nos da nos sirven como base para hacer lo que es una encuesta y formar el método cuantitativo, se realizó una encuesta que fue aplicada a 85 contribuyentes, esta encuesta consistió en 11 preguntas. Vamos ahora a ver los resultados. Se les preguntó a los contribuyentes si antes de ser obligatoria lo que era la factura electrónica ya la usaban. El 62% dijo que no, que no la usaba, mientras que el 38% mencionó que sí, que ya la usaban. Se les preguntó también que qué tan complicado había sido para ellos emitir facturas. La gran mayoría, el 69% mencionó que nada complicado, un 26% mencionó que era un poco complicado y para un 5% era demasiado complicado, muy complicado. También se les preguntó que con qué frecuencia los clientes tienen desconfianza de la factura electrónica. Un 45% mencionó que nunca, un 41% mencionó que pocas veces, un 11% mencionó que frecuentemente y un 3% mencionó que siempre. Con qué frecuencia los clientes piden la factura física a pesar de que se les envía la factura por correo. Un 35% nos mencionó que frecuentemente les piden la factura, mientras que un 38% mencionó que pocas veces, un 12% mencionó que nunca y un 15% mencionó que siempre. En cuanto a lo que es inversión en la factura electrónica, se mencionó entre los encuestados, un 50% dijo que gasta entre 0 y 1999 para empezar a emitir facturas, que ese fue el desembolso que hizo. En cuanto a las plataformas, existen una gran cantidad de plataformas para emitir facturas, proveedores autorizados, pero la mayoría de la gente, el 49% usa lo que es la plataforma de SAP, que es completamente gratuita. Y pues aquí se pueden apreciar algunas marcas que son este proveedores autorizados y que se encuentran dentro de las que usan los nuestros encuestados. También se les preguntó si se encontraban preparados o, bueno, más bien si conocían que este año se entra en vigor lo que es la versión del CFDI 3.3 y el 55% mencionó que sí está enterado, el 45% mencionó que no lo está. Se les preguntó también por las dificultades de la nueva versión. Dentro de las dificultades que pudieron mencionar, nos dicen que existen catálogos extensos de conceptos. Estos catálogos son tan extensos y tan tediosos de utilizar que hacen que la persona al emitir facturas pierda demasiado tiempo, que también es otro rubro que tomamos en cuenta el tiempo, lo que hace complicado emitir la factura. También se mencionan otras como algunas fallas del sistema, las cancelaciones en el bufón tributario y sobre todo el tiempo que les conlleva hacer todas estas opciones para emitir una factura. Por último, se les pregunta sobre los obstáculos en el uso de la facturación electrónica, que cuáles creen que sean los mayores obstáculos. El 54% de los encuestados menciona que es la falta de conocimiento de las plataformas digitales. El 30% dicen que es el constante cambio de las versiones de CPDI. El 12% menciona que es el costo del software. Y un 4% piensa que es la desconfianza por parte de los clientes. Bien, después de analizar estos resultados, tengo algunas recomendaciones para presentar. Bueno, en primer lugar, opino que se podría hacer una campaña para reforzar la confianza de los usuarios en los usuarios en lo que es la facturación electrónica. Una campaña que podría ser dirigida bien por el SAT, ya que pues es el organismo que rige todo su sistema. Y esta campaña que vaya dirigida para que los usuarios de facturas electrónicas tengan confianza y no haya necesidad de pedir una copia física. Porque al pedir una copia física, pues estás haciendo un doble gasto. Porque estás gastando en todo lo que te implica tu facturación electrónica y también estás gastando en papel. Y se suponía que la factura electrónica venía a sustituir el papel y por lo tanto, pues eso no se está cumpliendo. Otra cosa también que es importante es mantener actualizados a las versiones que surgen del CFDI. Es importante que las personas, los usuarios se mantengan actualizados porque ya falta muy poco para que entre en vigor esta nueva ley y muchas personas no están enteradas ni siquiera de que existe una nueva versión del CFDI. La siguiente recomendación es cuanto a los desarrolladores del software de las plataformas. Me parece que deberían de hacer software más sencillo, más usable e intuitivo, que no quite tanto tiempo realizar una acción. Se supone que al emerger toda esta tecnología es para facilitarnos más el uso de estos comprobantes fiscales, es para hacer más fácil los procesos. Sin embargo, al hacer software tan robusto y complejo, difícil de usar, tampoco estamos cumpliendo con esto. Por último, esta última recomendación yo creo que es la más importante de todas. Es poder diseñar un curso de autoaprendizaje donde los usuarios en su tiempo libre puedan aprender a cómo se usa el software para la facturación electrónica. Y podría ser perfectamente a través de la plataforma del SAT, que es gratuita, que implementen una pestaña o un apartado para que aprendan a usar lo que es este software y lo hagan de manera que el usuario entienda fácilmente y a su propio ritmo lo que es el uso de estas plataformas fiscales. Y no tenga inconvenientes para el uso de estas tecnologías. Bueno, de mi parte es todo. Agradezco su atención y gracias.